DJ NUN MIX Domblo la esquina del barrio, turballía de recuerdo, como borrachando un veneno, eso se doyó cantar. Vieja calle de mi barrio, hay donde daba el primer paso, cuando vos cantaba el mazo, en inútil parar, con una daga en el pecho. Con mi sueño hecho pedazos, que se rompió en un abrazo, que me diera la verdad, aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo. Se duerme eso que se compara, se duerme eso que se da, del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga. Y sé que con mucha plata, uno vale mucho más, ay yo aprendí, yo aprendí que en esta vida, hay que llorar y otros lloran. Una burla de bien, uno se debe reír, no pensar ni equivocado, para que si igual se pide, además corre este riesgo, que te va a disentir. Tengo cuarenta años y pico, dicen que soy viejo locón, si supieran las mujeres que ahora es que estoy sabroso, ahora es que estoy mi nena, ahora que estoy sabroso. Tengo cuarenta años y pico, dicen que soy viejo robón. Tengo cuarenta años y pico, dicen que soy viejo locón, si supieran las mujeres que ahora es que estoy sabroso, ahora es que estoy mi nena, ahora que estoy sabroso. Tengo cuarenta años y pico, dicen que soy viejo locón, si acaso usted tiene dudas y si lo quiere saber, pregúnteselo a María, que es hija de mi mujer. Y mira como dice. Estoy sabroso, ahora que estoy sabroso, si la linda como bailo, ahora que estoy sabroso. Amabuena, mamabuena, mamabuena, ¿cómo voy soy yo? Ahora que estoy sabroso, que este nena esté gustoso. Ahora que estoy sabroso, ahora, ahora que estoy mi mamá. Ahora que estoy sabroso, estoy sabroso. Ahora que estoy sabroso. Ahora que estoy sabroso, ahora que estoy sabroso. Ahora que estoy sabroso, ahora que estoy sabroso, esto es sabroso, ahora que estoy sabroso, chila linda como bailo, ahora que estoy sabroso, como muevo la cinturita, ahora que estoy sabroso, ahora que estoy sabroso, ahora que estoy sabroso, ahora que estoy sabroso, siempre nena esté gustoso, ahora que estoy sabroso, ahora que estoy mi chila. Y esto sigue hasta mañana Dicen que La Habana Tiene guaguancos Pero no se acuerdan Que los matan cero Tocando Colombia Se acabó Se acabó En Matanza y Santa Clara Oriente y Camagüey Están la gente de ley Que fueron la gente brava Ahora voy, ahora voy a contarle Donde en tiempo lo sucedió Una guerra entre rumberos Presenté yo Donde Murence decía que el bravo soy yo Y Manana que lo escuchaba Le contestó Le contestó Ahora verá Murence 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 Díganle a ese sonerito que hasta aquí llegó Díganle a ese sonerito que hasta aquí llegó Conmigo lo quiero ver metido en un mano a mano Y que diga el soberano quién es quién Quién es quién entre los dos Si tú cantabas en La Habana Yo aprendí aquí en Nueva York Y el fundamento que me llamas Tal como allá viene del son Ay, si en el brillo de tu fama algo pasó que le empañó Yo de la nieve saco flamas y aquí de pie te espero yo Díganle a ese sonerito que hasta aquí llegó Escucha bien sonerito si tú no sabes cantar yo te enseño mi truquito Escucha bien sonerito le digo a los bailadores no me pierdan el pasito Escucha bien sonerito Óyelo bien sonerito yo si lo inspiro bonito Escucha bien sonerito Colombiana yo te admiro por tu forma de mirar Con tu forma de besar Colombiana yo me inspiro Eres el aire que respiro El amor de mis amores Unamos los corazones A la son del bobo y el ruido Y se admira el colombiano por todos los borinqueños Siempre tenemos el sueño Siempre tenemos el sueño Si algún día seré liberado Se levanta bien tu hermano A cosechar con café Son hombres de buena fe caramba Vamos de a nos hermanos Ay Barranquilla, Cartagena, Pérez, Quinti, Bogotá Cali no se quedará Ciudad muy hospitalaria Feria es muy necesaria para el público al hogar Vamos todos a gozar Para Cali hasta mañana Yo no me quedo Me voy para Colombia Yo me voy para Colombia Yo no me quedo Me voy para Colombia Yo me voy para Cali Con la caleña Yo no me quedo Me voy para Colombia De aquí se admira el colombiano, por todo lo borinqueño Siempre tenemos el sueño, y el cumpiáster es liberado Se están aprovechando Nicolás, de todo lo que tiene no te da Se están aprovechando Nicolás, de todo lo que tiene no te da Tú das comida y zapato, mira, y hasta sirve de consuelo Tú das comida y zapato, y hasta sirve de consuelo Luego te dan caramelos, porque cuestan más barato Se están aprovechando Nicolás, de todo lo que tiene no te da Se están aprovechando Nicolás, de todo lo que tiene no te da Siempre te tienen al tape, mira, y lo que ganas no das Siempre te tienen al tape, y lo que ganas no das Y te quedas Nicolás, de todo lo que tiene no te da Miña mame y hijita porque se están aprovechando Nicolás 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 Era lo mismo por adelante que por atrás Se están aprovechando Nicolás Ponle punto al punto Nicolás, se están aprovechando Nicolás Ponga lo que gana caballero, mucho lo que da, se están aprovechando Nicolás Puntillita, puntillita na' más Que rico, la cuerda de oro Yo estuve en una sesión, anoche Vino un tel llamado Juan, el canro Me dijo cuídate bien, porque hay muchos ojos malos Y la peor brujería Que es la envidia y la amistad Hermano, solo te voy a contar Una cosa, para que nunca el mar Llegué a ti, tú te doñas todos los viernes Sobre tu amarga, abre el camino y rompe Saragüey Y tu vena Cuídate bien, lo manda el hermano Juan Cuídate bien, lo manda el hermano Juan Cuídate bien, el vino a una sesión, dijo que me va a ayudar Cuídate bien, lo manda el hermano Juan Cuídate bien, espíritu de gran luz, ven a trabajar Cuídate bien, lo manda el hermano Juan Cuídate bien, cuando me siento apelado A ti yo voy a recomendar Cuídate bien, lo manda el hermano Juan Cuídate bien, cuídate bien Buenas, aquí dice mi espíritu cara Cuídate bien, cómo está usted hermano de mi espíritu Cómo se siente usted Yo me siento bien, pues él Oh, pues yo muy contento de que tú te sientas así Cuídate bien, el hermano Juan Cuídate bien, el hermano Juan Cuídate bien, el hermano Juan Mira hermano, hace tiempo que yo quería ir hablando contigo Porque te están tirando, ¿sabes? Aunque tú no lo estás viendo Cuídate bien, el hermano Juan Pues no te apures que yo te estoy cuidando Yo te voy a cuidar aquí y allá Donde quiera que tú vayas Donde quiera que tú vayas Yo siempre voy a estar ahí y allá ¿Tú me entiendes? Tú me estás entendiendo, querido hermano Que no me quiero repetir otra vez, ¿sabes? Mi espíritu no le gusta Si una cosa o una sola vez No dos veces Mira, ahora mismo yo te voy a despojarlo Yo te voy a dar un despojo Yo te voy a dar un despojo Tú me vas a brincar tres veces aquí a la izquierda Y te a la derecha, ¿tú entiendes? Cuídate bien, lo manda Carajo, mira Cuágeme las manos bien, carajo Que te voy a dar fuerza Pa' que tú y conquistas Puedes caminar pa'lante Que yo estoy venando Y están tirando Pero no se va a poder na' Para componer un son Se necesita un motivo Y un tema constructivo Y también inspiración Es como hacer un sazón Con todos los ingredientes Ay, tienes que ser paciente Si no se te va la mano Y el bailador que no baila No puede gozar No puede gozar, hermano Oye lo bien Para componer un son Se necesita un motivo Y un tema constructivo Y también inspiración Cuando tengas el motivo Aplícalo con el tema Así con ese sistema Nunca fallarás hermano Ay luego dale inspiración Y sentimiento cubano Óyelo bien Ay pero ponle mama un poquitico de ajíaco Aplícalo con el tema Y tú verás lo que es el son Así se compone un son El son que nace en lo profundo del corazón Así se compone un son Ay pero ponle china un poquitico de ajíaco Así se compone un son Por los meneíto que es sabroso Así se compone un son 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 DJ Room Mix ¡Gracias! 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 Y mira como dice ¡Fuera! 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 Ay, ¡pero mama, 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 oye bien la inspiración Me sale del corazón pero que reto son Así se compone un son Así se compone un son de lo más sabroso Así se compone un son Aplícalo con el tema y así con ese sistema nunca fallarás el son Así se compone un son El son que nace en lo profundo del corazón Así se compone un son Mamá buena, mamá buena, mira que rico que va a mis ojos Así se compone un son Es un bajito mamá, es un bajito que son sabrosos Así se compone un son 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 de lo más sabroso Así se compone un son Yo vengo de monte adentro, nena, yo sí tengo sabor Así se compone un son Pues ponle mamá un poquitico de ajíaco Así se compone un son A mí que no me venga con cuentos que no me gustan cuando yo vengo cantando a mis ojos Así se compone un son stompeo de ajíaco Así como se compone el cabello Así se compone un son